¿Qué? En camino ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? ¡Enca! ¡Despejado! ¡Ya lo veis! ¿Quién es? En cami... ¡Aquí estoy! En camino ¡Aquí estoy entendido! ¡Aquí estoy! En tránsito ¡Aquí estoy! ¡En camino! ¡Necesitas! ¡Bárcalo! ¿Listo para construir? ¡Bárcalo! ¡Despejado! ¿Dónde lo pongo? ¡Listo para construir! ¡Listo para construir! ¡Rodando! ¡Listo! ¡En camino! ¡Guíanos! ¡Avanzando! ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¡Márcalo! ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? ¡En camino! ¡Rodando! ¡Bárcalo! ¡Se ataca! ¡Señor! ¡Le veo! ¡Unidad perdida! ¡A formar! ¡Base atacada! ¡Eh! ¡Saliendo! ¡No pasa nada! ¡Adiado atacado! ¡Aquí sale! ¡Despejado! ¡Pref! ¡Avantando! ¡Despejado! ¡Dónde lo pongo! ¡Rodando! ¡Ya voy! ¿Qué? ¡Pref! ¡Para! ¡Aquí sale! ¡Aquí sale! ¡Afirmativo! ¡Sí, señor! ¡He entendido! ¡Sí, señor! ¡Entiende! ¡Presente! ¡Rodando! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡No despárcalo! ¡¿Dónde lo pongo? ¡Rodando! ¡Prepára! 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 ¡Enemigo distinto! ¡Señor! ¡Avanzando! ¡List! ¡Avanzando! ¡Pase atacada! ¡Presente! ¡Avanzando! ¡Uniad perdida! ¡Uniad perdida! ¡Presente! ¡Avanzando! ¡Edificio perdido! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¡Ya voy! ¡Prepára! ¡Rodando! ¡Listo para... ¡Listo! ¡Saliendo! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Prepára! ¡Avanzando! ¡Prep! ¡Saliendo! ¡Saliendo! ¡Avanzando! ¡Rodando! ¡De guardia! ¡Ya voy! ¡Necesitas algo! ¡Dónde lo pongo! ¡En camino! ¡Aquizar! ¡En camino! ¡No pasa! ¡Saliendo! ¡No pasa nada! ¡Prep! ¡Rodando! ¿Hay herido? ¡Ya voy! ¡Prepára! ¡Vale! ¡Que necesitas en camino! ¡Señor! ¡En ruta! ¡Avantando! ¡Aliado atacado! ¡Sí, señor! ¡Rodando! ¡Avantando! ¡Necesitas algo! ¡Rodando! ¡Unidad perdida! ¡Presente! ¡Presente! ¡Rodando! ¡Presente! ¡Rodando! ¡Sí! ¡En seguida! ¡Señor! ¡En ruta! ¡¿Qué?! ¡Afirmativo! ¡Afirmativo! ¡Presente! ¡Avantando! ¡Rodando! ¡Hay heridos! ¡Presente! ¡Avantando! ¡Avantando! ¡Ya voy! ¡Unidad perdida! ¡Presente! ¡Señor! ¡Preparado! ¡Saliendo! ¡Preparado! ¡Avantando! ¡Avantando! ¡En! ¡Explorando! ¡Sí! ¡Explorando! ¡Aquí sal! ¡No pasa nada! ¡Saliendo! ¡Que ya voy! ¡De igual! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Cargando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al agujero! ¡Enciende! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que necesitas! ¡Sí! ¡Vale! ¡Aquí sal! ¡Sí! ¡Sí señor! ¡Cargando! ¡Que! ¡Que! ¡Aquí sal! ¡Yi! ¡Sí! ¡Yi! ¡Sí! ¡Yi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Explorando! ¡Avantando! ¡Presente! ¡Avantando! ¡De igual! En camino Aquí sal Saliendo Presente Pre-rodando Saliendo Pre-rodando Avanzando Pre-parado Aquí sal Avanzando Sí, saliendo ¿Qué necesitas? Ya voy en camino Pre-rodando Entendido A formar Afirmativo ¡Herido! Pre-parado Sí, señor Rodando ¿Qué necesitas? ¿En transpa dónde? Enemigo Aquí está En camino ¿A dónde? ¿Qué necesitas? Entendido Fundido Fundido Sí, señor Avanzando Presente Avanzando Sí, enllevo Presente Unidad perdida Presente Sí, sí, señor Presente Sí, señor Sí, señor Sí, señor Al agujero En el medio Al agujero Entiende Sí, señor Al agujero Sí, señor Avanzando Avanzando Sí, señor Al agujero Preparado Sí, señor Sí, señor Avanzando Salir Unidad perdida Red Rolando Avanzando Salir Sí, señor Rolando Sí, señor Rolando Avanzando Salir Rolando Avanzando Avanzando Presente Sí, señor Avanzando Necesitas Listo para construir ¿Dónde lo pongo? Ya voy Listo para construir ¿Dónde lo pongo? Márcalo Kenneth Ya voy Kenneth Tendido Preparado Salir Salir Unidad perdida Sí, señor Salir Aprobando Señor Saliendo Preparado Sí, señor Avanzando Ya voy Disprobar Ok Entendido Sí, señor Presente Salir Se llevo Ense Bien En saliendo Preparado Saliendo ¿Qué necesitas? En trans Enemigo visto Aquí estoy Nos disparan ¿Qué será? Enseguida Aquí estoy Aquí estoy En tránsito ¿A dónde? Entendido Me dieron Presente Avanzando Base atacada Sí, señor Avanzando Unidad perdida Enemigo visto Presente Avanzando Base atacada ¿De qué? Reparando ¿Qué? Reparando Repar ¿Qué? Repar En el sitio Perdido No Aquí está Entendido Aquí está En camino Así está ¿Qué necesitas? ¿Entendido? Sí, señor Rodando Presente Rodando ¿Adónde? Presente De guardia Bien ¿Qué necesitas? ¿Hay heridos? Qué lío Me dieron Qué lío Guías Enruta Enseguida Enruta Señor Enruta Enruta Sí, señor Sí, señor Bien Sí, bien Sí, señor Sí, señor Avanzando ¿Quién está en tránsito? ¿Adónde? ¡En camino! Presente Ya voy Guíanos Ya voy Enseguida Ya voy Enruta Caliente Nos disparan Ya voy Ni le veo Unidad perdida Ya voy Saliendo De acuerdo Listo para con Enemí Ya voy ¿Adónde? En camino ¿Qué necesitas? En camino Señor Avanzando Señor Sí, saliendo Guía Ya voy Enruta Sí, señor Le veo Ya voy Ya voy Presenta Sí Rolando ¿Qué necesitas? ¡En camino! Jeremigo visto Necesitas Plástico Bajo Ya voy ¿Adónde? En tránsito ¿Adónde? ¡En camino! Presenta Avanzando Sí, sí Sal En Rolando Ya voy Saliendo Avanzando Rolando ¡Las ataca! Preparado Saliendo Presente Fundido Presente Preparado Cargando Presente Enseguida Le veo Sí, señor Nos ataca Enruta De acuerdo Presente Unidad Presenta Radad Avanzando Sí, señor Listo Entendido Listo para construir En camino Listo Saliendo Sí, señor Rodan Avanzando De Ya voy Despejar ¿Dónde lo pon? Ya voy Rodando Márcalo ¿Qué será? Salir Rodando ¿Qué es? Enseguir Avanzando Base atacada Unidad perdida Salir Enseguida Listo Guíanos Sí, señor Saliendo Presente Preparado Avanzando Enruta Presente Bien Preparado Enciende Guíanos Presente Rodando ¿Hay heridos? Reparando Sí, señor Avanzando Rolando Presente Rolando Base atacada Listo Saliendo Sí, señor Saliendo Saliendo Presente Entiende Tenemos componentes Márcalo ¿Dónde lo pongo? Los vieron Sí, señor Rolando ¿Va a ser atacada? De guarda Kelly Risto Para costa ¿Dónde lo pongo? El camino Presente Despejada ¿Dónde lo pongo? Márcalo Tenemos Rolando Fundir Sí, señor De guarda Ya voy Presente Avanzando Presente Rolando Avanzando Valiente Al agujero Vacía La cámara ¿Qué necesito? Reparando Kelly Repara Kelly Repa ¿Qué? Repa ¿Qué? Repara Kelly Repa Kelly Repa Repa Kelly Repa Reparando Kelly Reparando Kelly De guarda En camino De guarda Kelly Reparando Kelly Repa Kelly Reparando Kelly Reparando Kelly Repa Kelly Repa Kelly Reparando Kelly Reparando Reparando De guarda Reparando ¿Necesitas algo? ¡Nos atacan! ¡Rodando! Unidad perdida Fundir Prepara que enemigo disto Presa ¿Hay heridos? ¿Qué? ¿Reparando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Reparando? ¿Reparando? ¿Qué? ¿Reparando? Sí, señor Entiende Va a ser atacada ¡Rolando! ¡De guardia! ¿Reparando? Edificio perdido ¿Hay heridos? ¿Qué? ¿Reparando? ¿Qué? ¿Reparando? ¿Qué? Sí, señor Presente Enseguida Sí, enseguida Sí, señor Debo en camino Preparado Saliendo Listo Le veo Sí, avance Llevo en ruta Llevo Sí, señor Presenta Avance En ruta Avanzando ¿Qué? Que ese enseguida Presente Saliendo Aquí estoy En tránsito Un chat perdida Presente Avanzando Guía en avance Ya voy Sí, señor Listo para construir ¿Dónde lo pongo? Ya voy Listo En ruta Bien Presente Sí, señor Saliendo ¿Qué necesitas? Qué lío Me dieron Preparado Guía en avance En ruta Preparo Saliendo Que esa Bien Unidad perdida Preparado Avanzando Saliendo Sí, señor Listo Ya voy Presente Saliendo Señor Saliendo Presente Sí, señor Sí, señor Saliendo Presente Avanzando Bien Saliendo Ya voy Rodando Atacando Unidad perdida Entiende Preparado En camino Presente Gargando Sí, señor Saliendo Sí, señor Hay heridos Avanzando Saliendo Aquí estoy Entendido Presente Saliendo Fundir Fundir Guíanos Aquí estoy Presente En camino Presente Sí, señor Avanzando Los dispar Sí, señor ¿A dónde? En tránsito ¿Quién necesita? En camino Enemigo ¿A dónde? En camino Listo para construir ¿Dónde lo pongo? Rodando Listo En ruta En ruta Prepara Saliendo Sí, señor Avanzando ¿Qué necesitas? ¿Qué? Sí, señor Saliendo Guíanos Saliendo Presente En ruta Señor Avanzando ¿Qué? Bien Enemigo Enemigo Visto Fundir Necesitas En camino ¿Qué será? Enseguida De guardia ¿Hay heridos? Listo Bien Atacando ¿Qué será? Entendido Unidad Unidad perdida Presente Listo Ya voy Unidad De afín Unidad が